Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Hoy tenemos nuestros DJ Brothers que nos van a mostrar cómo trabajar los brazos sobre estas barras. Las barras o full up son una herramienta ideal para realizar entrenamientos intensos en la parte superior, y esto tu lo puedes hacer desde casa, utilizando esta herramienta y el mismo peso propio de tu cuerpo. Estas barras tienen para una capacidad de 300 libras, con bancos ergonómicos curvos de agarre ancho para 3 opciones de agarre, protector de marco de fuerza, diseño ajustable, todo lo que tu necesitas para desarrollar esta actividad. Veamos nuestros DJ Brothers. ¿Qué son los full up o las barras? Un full up es un ejercicio de fuerza en la parte superior del cuerpo. El full up es un movimiento de cadena cerrada donde el cuerpo está suspendido sobre las manos y se levanta. Cuando esto sucede, los codos se flexionan y los hombres se aducen y se extienden para llevar los codos al tos. ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que llamamos un ejercicio compuesto y si tiene poco tiempo, los ejercicios compuestos son el camino a seguir. Los full up son muy eficientes porque cada full up ejercita sus bíceps, tríceps, antebrazos, muñecas, fuerza de agarre, dorsales, hombros y tu núcleo. En fin, los full up utilizan muchos músculos diferentes en la parte superior de su cuerpo. Damos gracias a nuestros DJ Brothers por enseñarnos cómo realizar este tipo de trabajos. Todos estos son tips para ustedes, youtuber. ¡Gracias! Sablo excepto Miren los vídeos, compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón. Gracias por estar con Exploder Condor.